En Europa, vaya complicación que se tiene. El continente europeo está de lleno y por completo ya en la segunda oleada de COVID-19, pero además con una anticipación a la temporada de gripe. Las salas de cuidados intensivos, los hospitales de atención COVID, o los equivalentes, pues los hospitales especializados en la atención de esta enfermedad, comienzan a llenarse y a poblarse nuevamente en Europa. Así que se ha ordenado el cierre de bares por lo pronto y de lugares de concurrencia masiva. Los gobiernos de Gran Bretaña, Italia, España, Francia y Alemania regresaron a la imposición de cuarentenas en sus principales ciudades. Han comenzado por ello y Europa reporta 405 mil 138 casos y 195 mil 217 muertes. En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson anunció este lunes en el Parlamento un sistema de tres niveles de confinamiento local. Le han buscado alternativas. No quiere ningún gobierno volverse impopular con las medidas de confinamiento porque no hay buena aceptación. La gente no quiere otro confinamiento por todos los efectos que tiene económicos, psicológicos, laborales, sociales, en fin, todos los que se puede usted imaginar y que también nosotros vivimos de alguna manera, aunque en nuestro país, pues vale destacar que no hubo confinamientos obligatorios. Así que por lo pronto allá en Gran Bretaña se está estudiando un sistema de tres niveles de confinamiento conocido como niveles de alerta local de COVID. En Italia se alistan nuevas restricciones ahí sí a nivel nacional que incluyen la prohibición de fiestas en respuesta al constante incremento de nuevos casos de coronavirus, dijo el ministro de salud de ese país, Roberto Esperanza. El viernes, Italia reportó 5.000 casos nuevos de COVID en solo un día desde marzo pasado, cuando tuvo su crisis más grande. En Francia, cuatro ciudades se han unido a París y a Marsella en el estado de máxima alerta de propagación del virus. Otra vez bajo alerta máxima, bares cierran y ordenan medidas severas. En España, las regiones de Cataluña y Navarra anuncian que introducen nuevas restricciones en el trabajo y reuniones sociales por el incremento también de casos allá en España. Hoy España, por cierto, un sector importante de la población en España ha salido a las calles a manifestarse, entre otras cosas, por la inconformidad de nuevas órdenes de restricción, de restricción perimetral se llama, para Madrid y al menos ocho comunidades cercanas a la capital española. Y esto no ha tenido buena respuesta de la sociedad. La sociedad de Alemania también ha ofrecido de plano la intervención de cuerpos militares del ejército alemán para ayudar a las autoridades sanitarias de ese país a rastrear los casos llamados puntos calientes de mayor infección de COVID-19. Es un hecho. España, Italia, Alemania, Francia son nuevamente el epicentro de una segunda oleada en el mundo. Asia no escapa también, Asia y África no escapan también a la atención de las autoridades sanitarias en todo el planeta. Y cuidado con lo que pueda pasar en nuestro continente, cuando Estados Unidos es todavía un problema evidente y cuando en México, con toda la curva aplanada y con toda la postura del gobierno federal de que el tema está controlado, pues ya vamos de camino que volamos a las 100 mil muertes y al millón de casos, poco a poco. Gracias por ver el video.